¡Suscríbete! Me río, me sonrío, porque digo ¿Está más libertario que Karina, Daniel Scioli? Sí, sí. Yo se lo decía los otros días cuando le hicimos la entrevista Le digo, ¿Estás más libertario que Karina? Me dijo, no, yo estoy apostando por el país y demás Y... ...constituir una sociedad anónima en los clubes de fútbol ¿Se ha oficializado esto, Cecilia, no? Sí, así es, Luis. Finalmente el gobierno habilitó a los clubes a transformarse en sociedades anónimas y que ingrese la posibilidad de capitales privados en el fútbol Acá Emi nos va a explicar más Pero, si quieren, vemos antes el tuit del secretario de Deportes Daniel Scioli, que se expresó sobre el tema Y dice, la libertad de los socios de los clubes avanza Scioli es el primero que lo hace públicamente En un rato, nada más va a haber una conferencia de prensa del ministro de Justicia, Mariano Cunho Libarón en Casa Rosada ¿Dónde va a estar hablando de, probablemente, esta y otras de las modificaciones que implica la Ley de Bases para la Inspección General de Justicia? Bueno, me río, me sonrío porque digo, está más libertario que Karina Daniel Scioli, ¿no? Yo se lo decía los otros días cuando le hicimos la entrevista Le digo, estás más libertario que Karina Me dijo, no, yo estoy apostando por el país y demás Y esto que es una polémica porque, digo, era un proyecto un viejo proyecto de Mauricio Macri que quedó, que naufragó Y que ahora, ¿cómo sería esto? Bueno, implicaría un lío gigantesco de base Primero, no sé si el proyecto sigue respetándose que es optativo yo creo que es optativo Sí Pero tiene que ver con lo siguiente Todos los estatutos de los clubes tienen dentro, justamente, de ese estatuto ser sociedades sin fines sociedades civiles sin fines de lucro La AFA, dentro de su reglamento interno para poder participar de un campeonato organizado por la AFA Primera División, B Nacional, Primera B, Primera C y el Torneo Nuevo de Amateur dice que, obligatoriamente, el club tiene que ser una sociedad civil sin fines de lucro ¿Qué va a ocurrir? En principio, si un club se transforma de alguna manera en una sociedad anónima ese club va a ser apartado de todo campeonato Esa es la decisión de Tapia con Tapia a la cabeza que va a tomar el presidente de la AFA y que va a tomar la AFA como institución mandamás que rige en todos los campeonatos Va a traer Va a traer mucha polémica Muchísima polémica Muchísima polémica con las sociedades anónimas que aquí en Sudamérica se han empezado a aplicar en Brasil, ni hablar por eso tienen tanto poder económico algunos clubes en Chile y en Uruguay Algo para contar a favor de las sociedades anónimas es que a clubes chicos, si se quiere los podría y yo los pongo potencial yo no estoy seguro que se pueda aplicar acá en las sociedades anónimas los podría ayudar pero hay experiencias con sociedades anónimas que no han funcionado en Uruguay alguna en particular no funcionó entonces yo creo que va a tener va a traer una polémica muy grande grandísima pero grandísima vos mismo lo decías hay estatutos que lo prohíben todos de todos los clubes de todos los clubes de todos los clubes y ahí la verdad que me parece que puede hacer poco el gobierno trato de pensarlo jurídicamente siendo una asociación civil sin fines de lucro que son la mayoría de los clubes los estatutos se los dan ellos que están aprobados por la IGJ por la Inspección Federal de Justicia mal puede un decreto o una norma obligarlos a que cambien no lo veo no encuentro después hay otro tipo de aplicación en cuanto a las sociedades anónimas que se aplican en el día a día de los grupos inversores que invierten en Europa según la liga pero no todas las ligas dejan aplicar a las sociedades anónimas de manera total con respecto a un club por ejemplo la Bundesliga que es la liga de Alemania tiene sociedades anónimas pero ellos tienen lo que se llama una enmienda de 50 más 1 ¿qué quiere decir? si una sociedad anónima va a tomar una decisión fuerte acerca de ese club primero tiene que haber una votación de mayoría de mayoría de 50% más 1 que creo que ese es el proyecto que quiere traer acá para aplicar en Argentina Juan Sebastián Verón quien es el presidente de estudiantes una 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 sociedades anónimas con ese proyecto de Bundesliga que se utiliza de hace muchos años de hace 30 años que llegado el caso se va a la enmienda 50 más 1 es la votación para una decisión fuerte que puede llegar a tomar esa sociedad anónima con respecto incluso con respecto al gasto por a no sé construir un nuevo estadio si se quiere bien no va a ser un gran lío enorme enorme ya te lo digo gracias señor placer